¡Suscríbete al canal! Y como podemos ver abajo tenemos el porcentaje del pedal y arriba el porcentaje del TPS. Acá lo mismo pero más de cerca el APP1 es el pedal y arriba la apertura de mariposa. Y si apenas tocamos el acelerador el APP1 bajaba en vez de subir el porcentaje y la mariposa se mantenía en la misma posición. Después si los aceleramos un poco no era correlativo el porcentaje del APP1 a lo que era la apertura de mariposa. El código de error que nos salía era el P2135 de la correlación del pedal al trotter body que era la mariposa. Desmontamos mariposa y vemos hicimos una limpieza del TPS el motorcito estaba funcionando correctamente el TPS también. Por consiguiente como nos vimos falla en el cableado desarmamos lo que es la distribución para saber la puesta a punto. Y a simple vista como podemos ver lado derecho poleada a la derecha admisión lado izquierdo escape. Y a simple vista sin poner la herramienta puesta a punto vemos que están desfasados las flechas que marcan en verde están desfasadas al lado derecho está un diente corrido hacia abajo. Sacamos tapa de válvulas vemos la puesta a punto de los que son los árboles de leva y esto está correcto está bien puesto a punto los árboles de leva pero estaba un diente corrido lo que era la parte de la polea variable. Volvemos a armar con el kit de puesta a punto y como podemos observar el motor en parejo se fueron los códigos de falla lo raro es que no nos dio falla de sincronismo en el escáner. Así que bueno esta falla para que la tengan en cuenta como sucede cuando se sale de punto este Fiesta 1.6.